Mira como mueve la cadera, mira sigue bailando, con la sociedad privada, es el Tito María, exclusivos toda la noche, para Fégeta, celebrante el día del pescador En tu vientre está llorando, está llorando, un pegado muy hermoso, muy hermoso, nuestro amor es muy difícil, muy difícil, por la edad y por la sociedad Nuestro amor es muy difícil, muy difícil, por la edad y por la sociedad, el espejo y mis canas, y mis canas, me castigan sin piedad, sin piedad En tu vientre está lo nuestro, está lo nuestro, pero en tu amargo del que dirás, no me importa En tu vientre está lo nuestro, está lo nuestro, pero en tu amargo del que dirás, no me importa El espejo y mis canas, y mis canas, me castigan sin piedad, sin piedad En tu vientre está lo nuestro, está lo nuestro, pero en tu amargo del que dirás, no me importa En tu vientre está lo nuestro, está lo nuestro, pero en tu amargo del que dirás, no me importa Ahora, feliz día el pecador, mi gente ve que tal Vas a ser mamá por primera vez, no te cuidaré y siempre te amaré En tu vientre está lo nuestro, está lo nuestro, pero en tu vientre 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 está lo nuestro, pero en En tu vida está lo nuestro Saludos muy con ellos y especiales Con los amigos de Erick Producciones Obviamente hoy también Haciendo este gran espectáculo